Tienen sus Biblias, abren a Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37 Y cuando el Pastor John estaba hablando de tamales, me hizo recordar otra vez anoche Cuando llegué, estuvimos en San Antonio toda la semana y cuando llegué ayer en la tarde Fui a pesarme en el scale y había aumentado 5 libras hermanos, 5 libras Ya saben que fue una buena semana de comer, pero nada de ejercicio, era puro comer y descanso Pero espero que en esta semana lo han pasado bien, un feliz Navidad y esperamos que un año nuevo feliz también Génesis capítulo 37 y quiero compartir un mensaje que he predicado antes, hace algunos años Sobre el secreto para vencer En este año tuvimos el lema de alcanzar El próximo domingo tendremos un mensaje especial para el nuevo lema de 2024 Y si quieres saber cuál es, venga el próximo semana y vas a saber lo que es Pero en este año fue alcanzar y hemos alcanzado bastante como iglesia Y espero que usted como familia, como cristiano individual Pudo alcanzar algunas metas espirituales Que empezaste el año de este año con ellas Y espero que pudieses cumplirlas con el poder y el favor de Dios Pero cualquier cristiano que va a alcanzar metas, ustedes lo saben Cualquier cristiano que va a alcanzar una meta va a tener que superar obstáculos Va a tener que vencer algunas cosas que van a tratar de ponerse Y entre meterse entre usted y su meta Y cumplir de su meta En la vida siempre hay cualquier persona que quiera alcanzar metas Siempre hay algunas cosas que entran entre medio Y son difíciles, uno tiene que superarlas, tiene que vencerlas Para llegar a cumplir la meta Y si lo hicieron en este año Hay una cosa que hicieron para hacerlo Porque para vencer hay un secreto y es el mismo para todos Ahora, cada cristiano Tiene el poder para vencer En el momento que fuimos salvos Que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal Él nos hizo vencedores Él nos dio el poder para vencer en la vida Ahora, aunque eso sea verdad Quizás ustedes han notado conmigo Que no todo cristiano es vencedor ¿Por qué hay algunos Que si llegan a cumplir la meta Que pueden vencer y superar los obstáculos de la vida Y otros que no lo pueden? ¿Por qué hay cristianos que pueden terminar la carrera Y hay otros que no? ¿Por qué hay algunos que empiezan el año en la iglesia Pero no terminan el año en la iglesia? ¿Por qué hay algunos que superan y otros que no? Porque la realidad es que ser vencedor es difícil No es tan fácil Siempre cuando pienso en esto Pienso en la nota del novio Que estaba escribiendo la carta a su novia Yo sé que han escuchado esta historia Cuando él estaba escribiendo Escribió Te amo más allá de las palabras No hay en el diccionario Las palabras necesarias Para explicar la profundidad De mi amor por ti Pensamientos e imágenes tuyas Se pasan por mi mente durante todo el día Si tuviera que nadar Todo el océano pacífico Para verte lo haría Simplemente te quiero decir amor Te amo con toda mi alma Y después puso al final Si no llueve Te veo en el parque el martes Verdad Hay un obstáculo a veces en la vida Que nos quiere detener De hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Y a veces son cosas que Se pueden al final ver como excusas A veces son pruebas difíciles Que se oponen A veces son fuerzas diabólicas Que entran en nuestra familia O en el trabajo Que se oponen A nosotros como cristianos Alcanzar la meta que Dios nos ha Puesto en nuestra vida ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podemos ser vencedores entonces? Si hemos sido hechos Para ser vencedores Si Dios nos salvó para ser vencedores ¿Cómo es Que entonces Vivimos una vida vencedora? Bueno Creo que el secreto se encuentra En Génesis capítulo Treinta y siete En la vida de un hombre que se llama José José Cuando empieza su historia En Génesis treinta y siete Fue un joven De diecisiete años de edad Y quiero que noten Lo que dice de él Mira en Génesis treinta y siete Versículos uno y dos Habitó Jacob Eso fue el papá de José En la tierra donde había morado Morado su padre En la tierra de Canaán Esta es la historia De la familia de Jacob José Siendo de edad de diecisiete años Apacentaba las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con los hijos de Vilja Y los hijos de Silpa Mujeres de su padre Informaba José A su padre La mala fama De ellos Noten lo que dice El versículo doce Trece y catorce Después fueron sus hermanos Apacentar las ovejas De su padre En Siquem Y dijo Israel a José Tus hermanos Apacientan las ovejas En Siquem Ven y te enviaré a ellos Y él respondió Heme aquí Israel le dijo Ve ahora Mira como están Tus hermanos Y como están Las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió Del valle de Hebrón Y llegó A Siquem Ahora José Es un joven De diecisiete años No tenemos Todo el tiempo Para leer Todo el capítulo Pero lo que vamos A encontrar de José Si leemos Si leemos El capítulo Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Que viene de una Familia Que está Yo creo que la palabra Es disfuncional Tuvo un abuelo Al lado de Su mamá Que era Idólatra Este No adoraba A Dios Al Dios de la Biblia Adoraba A los ídolos Tuvo un papá Que se conocía Como alguien Que Faltaba mucha La honestidad A lo menos En sus años Tempranos Este Era alguien Que Al igual Que su abuelo El El Suegro De Jacob Este Los dos Se engañaban A unos a otros Los hermanos De José Eran Personas Malas Como dice El versículo Dos Tenían Una mala Fama Si leen El capítulo Treinta y cuatro Encuentras Que sus hermanos Eran Asesinos Mataban A todo Un pueblito Simplemente Porque le hicieron Daño A una De sus hermanas Entonces Engañaron A todo el pueblo Y los mataron Eran asesinos Este Cuando Vemos Las circunstancias De la vida De José Pensaríamos Que Él iba a caer En el mismo ciclo De sus hermanos Y de sus De su papá De sus abuelos O sea En el ciclo De De no honrar A Dios De no vencer Las circunstancias De tomar Malas decisiones Sin embargo Vemos en la vida De José Que era un hombre Vencedor Él venció Las circunstancias A la edad De 17 años Al igual A la edad De 40 años A la edad De 50 A la edad De 80 Y Hay un secreto De cómo lo hizo Ahora Cuando les digo El secreto Van a decir Pastor Pero eso no es secreto Eso ya lo sabía Porque el secreto Es algo que Hemos escuchado Si creciste En la iglesia Los has escuchado Muchas veces Si ya tienes Tiempo De estar llegando Aquí a nuestra iglesia Lo he predicado Muchas veces Ay pastor Entonces ¿Cuál es el secreto A vencer? Si los has Lo has predicado Y ya lo sabemos Díganos ¿Cuál es el secreto? El secreto Simplemente esto hermanos El secreto Para vencer En la vida Es la obediencia A Dios Obedecer A Dios Es El secreto Ahora Es fácil Hablar De obedecer Más difícil De practicar O vivir La obediencia Es más fácil Conocer Lo que es Lo correcto Pero es más difícil Hacer Lo que es Lo correcto En la vida Vemos que José No simplemente Era un joven Que sabía Lo correcto Era un joven Que decidió Obedecer Y hacer Practicar En su vida Lo correcto Y por medio De la obediencia Él pudo Vencer Las pruebas De la vida Los obstáculos En la vida Las dificultades De la vida Las circunstancias Difíciles De la vida Simplemente Por obedecer Vemos en el versículo 2 Por ejemplo Que él obedeció A su padre Al decirle A su papá Lo malo Que hacían Sus hermanos Ahora Hay muchos Que quieren pintar A José Como chismoso Al leer eso Ay mira Bien chismoso Y le decía A su papá Lo que hacía Sus hermanos Hermano Eso no es chisme Chisme es decirle A alguien Lo que está haciendo Otras personas Que no puede ser Nada Al respecto A esa situación Eso si es chisme O sea decir al vecino Lo que está diciendo Tu suegra Eso ya es chismear Porque tu vecino No puede ser nada Al respecto Para ayudar A tu suegra Él no está Chismeando Con los vecinos Diciendo Mira lo que hizo Mi hermano Mira lo que El otro hermano Hizo esto Él está diciendo A su papá La persona Responsable Por esos hermanos La persona Que pudo hacer Algo en la vida De esos Para detenerlos De hacerlo malo Él está diciendo A él La autoridad De lo que está pasando Eso Vemos es Obediencia Estaba honrando A su padre En hacer esto En el versículo 12, 14 Y 12, 13 y 14 Vemos que Cuando su padre Lo mandaba A hacer algo Él también Lo hacía Obedecía Cada vez Que leemos De circunstancias Difíciles En la vida De José Vemos que Él decidió Obedecer Y hacer lo correcto Obedecer No simplemente A un padre Sino obedecer Lo que es La palabra De Dios Ahora Él no tenía Una biblia Como tenemos Hoy en día Lo que él tenía Era la La conciencia Él Dios le había Revelado mucho Sus padres Este Su papá Después En su vejez En su vida Cambió su vida Por eso Este Dios Cambió el nombre De Jacob A Israel Jacob Significa Literalmente Engañador Israel Significa Literalmente Príncipe Entonces Dios Dios había Cambiado A Jacob Y ahora Jacob Está enseñando Y había enseñado A José Porque lo tuvo Ya tarde de edad Le enseñaba Lo que él Había aprendido De Dios Y José Diferente Que sus hermanos Escuchó Y practicó Lo vivió Obedeció Obedeció A Dios Ahora Hay algunos Principios Sobre esto Que quiero Que quiero Expander un poco En nuestra mente Para entender Cómo podemos Obedecer Para vencer Cómo lo hizo José Quiero que noten Si están tomando Notas En primer lugar Que él Obedeció Aún Cuando le iba A costar Vemos En el versículo Dos Que José Estaba diciendo A su padre Ahora Como resultado De eso Mira lo que dice El versículo Cuatro Dice Y viendo Sus hermanos Que su padre Lo amaba Más Que a todos Sus hermanos O sea Amaba más A José Le aborrecían Y no podían Hablarle Pacíficamente O sea Al hacer Lo correcto Al obedecer Al decirle A su padre La mala fama De sus hermanos Su papá Le amaba Porque era Un joven De buen carácter Un hombre Un joven Puro Un joven De piedad Un joven Que estaba Tomando decisiones Que honraban A Dios Y por eso Jacobo Tenía este amor Hacia José Porque sus hermanos Sus otros hijos No vivían así No estaban tomando Esas decisiones Pero José Sí Y como resultado De eso De hacerlo bueno Sus hermanos La aborrecían Le odiaban Ni podían Hablar bien Con él Sin embargo Sin embargo José sabía eso José sabía Que al obedecer Eso iba a pasar Sin embargo Él decidió Obedecer Ahora hay dos principios Que hay que entender Sobre obedeciendo Cuando nos va a costar Si vamos a obedecer Si vamos a obedecer Aún en tiempos Cuando nos va a costar A nosotros Hay que entender Dos principios El primero es Es mejor ser honesto Que ser amado José tuvo que decidir Voy a ser honesto Voy a hacer lo correcto Aunque me cuesta El amor De mis hermanos Sabe Los otros hermanos Se llevaban muy bien ¿Sabes por qué? Porque todos decían igual Lo malo Todos estaban deshonrando A Dios Todos estaban ahí De mentirosos Todos entraron A ese pueblo Asesinando a toda Esa gente Menos José Ellos se llevaban Muy bien Porque hacían lo mismo Pero José no Y lo odiaban Por eso Vemos que Al tomar la decisión De obedecer Aunque le iba a costar Lo que le costó A él Fue el amor De otros Tuvo que Tuvo que Tener depravidad En su vida La honestidad Tuvo que valorar Ser honesto Más Que ser Amado Ahora Cuando vemos En nuestra vida Cristiana Ya estamos Miles de años Después Que vivió José En hoy en día En 2023 Si vamos A obedecer Si obedecimos En este año Y pudimos Superar Los obstáculos De 2023 Lo pudimos Superar Porque Obedecimos La palabra De Dios Y no Queda duda Que te costó Ser honesto Ser una persona De integridad Cuesta Y muchas veces Es el amor De otros Sabemos Muchas veces Vemos que Al Al tomar La decisión Correcta En el trabajo Quizás De no robarle El tiempo A la compañía Hay otros Que no Eso no Les cae bien Entonces Te dicen Y por qué no Oye Si ni nos están Viendo Ni nos pagan Tanto ¿Por qué Haces Tanto Trabajo Porque Ser honesto Es mejor Que ser Amado Sabes Cuando Jesús Este Estaba en la Tierra Y estaba Enseñando Muchos Lo seguían Porque Daba de comer A la gente A las multitudes Pero yo Había un tiempo En el ministerio Donde Jesús Dijo Sabes Hay muchos De ustedes Que me están Siguiendo No porque Quieren saber Más de Dios No porque Creen en mí Como el salvador Del mundo Si no Me están siguiendo Por la comida Y por los milagros Y dijo Esa es una Mala razón Por lo cual Hay que seguir A seguirme A mí Vamos No deben De seguirme Porque A ver Cómo te voy A bendecir Con comida Hoy O a ver Cómo te voy A sanar Hoy No No Eso no debe Ser la motivación Sino Porque me Aman Porque quieren Saber más De Dios Porque quieren Seguir Lo que dice La palabra De Dios Entonces Jesús Le dijo a la multitud Ya voy a dejar De dar De comer Y de hacer Los milagros Y quiero que Me siguen Porque me siguen Porque me aman Porque quieren Porque quieren más De mí Eso pasó En Juan Capítulo 6 Y mira lo que dice El versículo 60 Dice Al oírlas Muchos De sus discípulos Dijeron Dura es Esta palabra Quien la puede oír Desde entonces Dice el versículo 66 Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con él No pudieron Superar El obstáculo ¿Por qué? Porque el obedecer Para ellos Era para ganancia A ver que voy a ¿Qué me va a dar? O sea Al final Los discípulos De Jesús De esa multitud Que estaba siguiendo A Jesús No era Por él En la vida de José Él tuvo que decidir Voy a hacer Y valorar La honestidad Más que ser amado Muchos de nosotros Hermanos Vamos a tener Que valorar Lo mismo Si vamos a obedecer Lo que dice La palabra de Dios Entonces vamos a tener Que valorar Más la integridad La honestidad Más que ser amados Por las personas El segundo principio Es Es mejor sufrir Por hacer lo bueno Que lo malo José José Sabía Que Al tomar Las decisiones De obedecer Al final Iba a tener Que sufrir Se burlaban De él Si leen Versículos 5, 6, 7, 8 Se burlaban De él De sus sueños Cuando sigues En el capítulo Vemos que le hicieron Daño Le maltrataron Simplemente Porque Obedecía Tuvo que sufrir Por ser Obediente Sabes hermanos Si vamos a Superar Vamos a tener Que obedecer Al obedecer Nos va a costar A veces El amor De otros A veces Nos va a costar Sufrir Tener que Sufrir Ahora la Biblia Dice Es mejor Sufrir Por hacer lo bueno Que lo malo Primera de Pedro Capítulo 3 Versículos 16 Y 17 Ahí lo puse En sus notas Dice Pedro Es mejor Sufrir Por hacer lo bueno Que por hacer lo malo Sabes Hermanos Estando en este mundo Tan pecaminosa Que es Cuando empezamos Y decidimos Obedecer a Dios Vamos a sufrir Segunda de Timoteo 3 12 Y también Todos los que Quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Hay sufrimiento Hay sufrimiento A veces Hay un maltrato Que tenemos Que sufrir A veces Los vecinos A veces Compañeros De trabajo A veces Aún Familiares Con José Fue sus propios Hermanos Que lo odiaban No porque Les robaba No porque Les maldecía ¿Por qué Lo odiaban? Porque obedecía Sabes La obediencia Cuesta Cuesta Por eso Es importante Si voy a obedecer Tengo que valorar Ser honesto Más que ser amado Tengo que Entender Es mejor Sufrir Por hacerlo Bueno Que lo malo Vemos que José Obedeció Aún cuando Le iba a costar Pero Número dos Obedeció Aún cuando Era Difícil Aún cuando Era Difícil Ahora Noten Que En el versículo Doce Jacob Le llama A su hijo A José Le dice Quiero que Va y busques A tus hermanos Y vea Cómo les va Están apacentando Las ovejas Y quiero saber Cómo Están Y cómo Va todo Allá Y él estaba En Hebrón Dice el versículo Catorce Y iba A Siquem Ahora Quiero decir Algo Antes De Explicar Esto Y esto Es Obedecer Es más Importante Que la Tarea Misma Obedecer Es más Importante Que la Tarea Misma De Hebrón A Siquem Eran Sesenta Millas Sesenta Millas O sea En otras Palabras No debes A llegar En una Hora Iba A tomar Quizás Todo el Día Quizás Dos Días Para llegar Ahí Y lo que Notamos Es que José Fue Ahora Tenemos Otra vez El tiempo Pero lees El quince Dieciséis Diecisiete Llega Allí Así que Y no Encuentra Sus hermanos Sus hermanos Ya no Están Allí Ahora Son Sesenta Millas Eso Es bastante Es largo Estás Hablando De dos Días A lo Menos ¿Verdad? De estar Caminando Quizás Corriendo Descansando Los peligros Que había Ahí Habían Osos Habían Leones En esas Áreas Todo el Día Nomás Para Encontrar A gente Que le Maltrataba Que lo Odiaba Pero Fue Ahora Llega Así que Y no Estaban Ahí Ahora Es Interesante No Están Allí Y Sabes Cuando Él Vio Que No Estaban Ahí No Regresó A la Casa No Regresó Y Dijo Bueno Papá Fui Y Allí Estuve En Siquem Como Una Hora Y No Los Encontré Entonces Ya Me Regresé No Hizo Eso ¿Por Qué? Porque Le mandó Su Papá A Encontrar Sus Hermanos Pensó Que Estaban En Siquem Le Dio Una Tarea Bueno Vaya A Encontrar Tus Hermanos El Mandamiento De Su Papá No Era Vaya Siquem El Mandamiento Era Va Y Busque Tus Hermanos Encuentra Tus Hermanos Creo Que Están En Siquem Ahí Los Mandé Entonces José Entendió Esto Al Importante Obedecer Lo Que Es El Mandamiento Que La Tarea Digo Esto Porque Hermanos Hay Muchas Tareas En La Vida Cristiana Leer Nuestra Biblia Es Una Tarea Es Bueno Hacerlo Sin Embargo Leer La Biblia No Es El Fin De La Vida Cristiana Al Final No Es Bueno La Meta Es A Ver Quién Lo Puede Leer Más Rápido A Ver Quién Lo Puede Leer Todo Un Año Todo El Libro No La Tarea En La Razón Por La Leemos Nuestra Biblia Es Para Conocer A Dios Podemos Conocer A Dios Por Medio De Leer Ahora Yo Sé A Lo Menos Cuando Yo Estaba Creciendo Y Yo Hago Esto Con Mis Hijos Le Asignamos Le Ayudamos Le Un Capítulo Al Día ¿Por Qué? Porque Al Final Lo Que Queremos Es Que Conozcas A Dios No Simplemente Que Lo Lees Por Eso A A Mí Me Pasaba Cuando Era Niño Este Si Me Preguntaban ¿Leíste Tu Biblia Hoy? Si Si La Leí Ok Que Bueno Y Que Entendiste O Que Aprendiste No Sé Pero Lo Leí Lo Leí Si Leí El Capítulo Pero De Que Hablaba El Capítulo Que Aprendiste No Se Ya Se Me Olvidó Pero Si Lo Leí Si Lo Leí A A veces Entramos A Leer Nuestra Biblia Con Ese Pensar Bueno Ya Lo Leí Obediencia A Dios No Es Cumplir Una Tarea La Vida Cristiana No Es Cumplir Un Montón De Tareas Leer La Biblia Es Tarea Mira Y Orar Bueno Es Otra Tarea Pero Ya Lo Hice Ya Lo Cumplí Obediencia Es Conociendo A Dios Es Es Seguir A Dios Es Es Hacer Lo Que Su Palabra Dice Si Con Nuestro Enfoque En Él José Entendió Es Más Importante Obedecer Que Aún La Tarea Misma Llegó Así Que No Los Vio Y Mira Lo Que Él Hace Encuentra Alguien Más Que Estaba Allí Y Dice El Versículo 15 Y Lo Ayó Un Hombre Andando Él Por El Campo Y Preguntó Aquel Hombre Diciendo Que Buscas José Respondió Busco Mis Hermanos Te Ruego Versículo 16 Que Me Muestras Dónde Están Apacentando Versículo 17 Aquel Hombre Respondió Ya Se Han Ido De Aquí Y Yo Los Oí Decir Vamos A Dotan Entonces José Fue Tras De Sus Hermanos Y Los Halló En Dotan ¿Sabes Que Tantos Millas Es Siquen De Dotan Doce Millas Estás Hablando De Otro Mediodía O Más De Caminar Y Buscar ¿Por qué Lo Hizo? ¿Por qué No Regresar A casa Bueno Fui A Siquen Porque Obedecer Es Completa Cuando La Tarea Es Terminada Él Entendió Mira Obedecer Es Más Que Hacer Una Tarea Pero Si Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Completamente Bien Si O sea En Otras Palabras Voy A Leer La Biblia Pero ¿Por qué Lo Voy A Leer Con Cual Razón Para Conocer A Dios Ok Entonces Al leerlo Voy a Tomar Mi Tiempo Voy a Tratar De Entender Que Está Haciendo Dios Que Dice Dios Que Me Está Diciendo Del Carácter De Dios ¿Cómo Cómo 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 Tiene En Esta Situación Cómo 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 Tiene Dios De 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 Que Está Pasando En La vida Eso Es Diferente Ahora Si Estamos Obedeciendo En La Tarea O sea La Tarea No 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 Leer Palabras Sino Leer Con Entendimiento Saber Qué Está Pasando Vemos Que José Al Obedecer Entendió Una Cosa Uno Me Va A Costar Y Sabes Obedecer Cuesta Si Lo Hiciste Este Año Tú Sabes Que Te Costó Número Dos Que Obedecer Obedecer Es Más Que Hacer Las Tareas Obedecer Es Haciendo La Tarea Completa Aun Cuando Es Difícil Aun Cuando Es Difícil Vemos José Fue 72 Millas Para Encontrar No Obedeció Solamente Hacia Cierto Punto Dijo Tengo Que Cumplir Lo Que Mi Papá Me Ha Mandado Hacer Sabes Que La Obediencia Parcial Es Desobediencia Sabes Que Si José Hubiera Regresado De Siquem A Hebron Y Le Había Dicho A su Papá Bueno Fui Ya No Estaban Hubiera Desobedecido Lo Que Dijo Su Papá La Tarea No Era Vaya Siquem La Tarea Era Busca Tus Hermanos Lo Pueden Leer En Versículos 12 Y 13 Busca Tus Hermanos Y Dígame Cómo Están Lo Que Pasa Allí Si Vamos A Obedecer En la vida Cristiana Y Vencer Los Obstáculos Vamos A Tener Que Entender La Obediencia No Puede Ser Parcial Tiene Que Ser Completa Las Disciplinas De la Vida Cristiana Como Leer La Biblia O Orar O Asistir Los Servicios Se Tienen Que Nacer Con Obediencia Completa No Parcial Vemos Un Rey Saúl Que Lo Hizo Parcial Dios Le Había Mandado Eliminar Un Pueblo Y Le Dijo A Saúl Te Voy A Dar La Victoria Pero En Esa Victoria Vas A Matar Al Rey Todo El Pueblo Y Aún Los Animales Pero Cuando Lees Eso Pasó En 1 Samuel 15 Saúl Fue A la Guerra Dios Le Dio La Victoria Pero No Mató Al Rey Mató Algunos Pero No Al Rey Mató Algunos Animales Pero No A Todas El Mandamiento Fue Matar A Todos Los Animales Cuando Llega El Profeta Escucha Que Hay Animales Y Le Dice A Saúl Y Por Que No Están Muertos Y Él Dijo Es Que Los Iba A Ofrecer A Dios No En Otras Palabras No Obedecí Porque Al Desobedecer Iba A Ser Más Por Dios Es Casi Como Decir Hoy En Día No Diezme Porque Iba A Dar A Mi Vecino Que Necesitaba Comida Suena Muy Piadoso Pero Desobediencia Ahora No Estamos En Contra De ayudar A los Vecinos Debemos De Sin embargo La vida Si nos Enseña Hay que Dar El Diezmo Es una Forma De Adoración Y es Algo De Obediencia De lo que Dice La palabra De Dios Lo que Dios Nos Bendice Hay que Regresar 10% Ahora Todo es De Dios De todos Modos Él nos Día La Salud Él nos Día El Dinero Y El Trabajo Entonces Lo que Estamos Regresando Ya De Él Lo Bueno De Dios Es Que Él Nos Permite Quedarnos Con 90% Pero a veces Somos Tan Egoístas Que Queremos El 100% Y No Diasmamos Y No Superamos Ese Obstáculo Al Obedecer A Dios Como Debemos Porque Decimos Bueno Pero Es que Estoy Usando Para Esto O Para Lo Otro Y Suena Tan Piadoso Pero Al Final Es Desobediencia Igual Cuando Decimos Lo Voy a Perdonar Pero Después Me O Algo Pasó Y Ya No Lo Voy a Perdonar Para Que Mira Lo Que Dice El Profeta Samuel A Saúl Dice En Versículo 22 Ahí Están Sus Notas Y Samuel Dijo Se Complaza Jehová Tanto En Los Holocaustos Y Víctimas Como En Que Se Obedezca A Las Palabras De Jehová Ciertamente El Obedecer Es Mejor Que Los Sacrificios Y El Prestar Que La Grosura De Los Carneros Ciertamente El Obedecer Es Mejor Que Los Sacrificios Obedecer Si Vamos A Superar Si Vamos A Vencer En La Vida Cristiana Hay Que Obedecer Aun Cuando Nos Cuesta Aun Cuando Es Difícil Yo No Lo Entiendo Yo Le Decía A Los Jóvenes Cuando Era El Pastor De Jóvenes Obedezcan A Tus Padres Honra Tus Padres Aun Cuando No Son Cristianos Aun Si No Llegan A Esta Iglesia Obedezcalos Honra Honra Le Le Decía A Los Jóvenes Que Estaban Creciendo En Un Hogar Cristiano Yo Les Decía Honra Tus Padres Obedezcalos Pero No Son Perfectos Si Obedezcalos Honra Los Hay Bendiciones En Eso Vamos A Hablar De De Esas Bendiciones En Un Momento Pero Yo Les Decía Les Les Animaba Aun Cuando Es Difícil Aun Cuando No Entiendes Obedezca Obedezca Ahora ¿Cuáles Son Las Bendiciones De La Obediencia ¿Cuáles Son Las Bendiciones? Hay Tres Y Los Voy A Repasar Rápido Número Uno Nos Cambia Tantas Veces En La Vida Cuando Enfrentamos Los Obstáculos De La Vida Nos Sentimos Que No Podemos Superar Lo Que Queremos Es Que Otros Cambian O La Situación Cambia No Es Así Enfrentamos Algo En El Trabajo Mejor Cambio De Trabajo No Quiero Enfrentar Esto O Decimos Ojalá Que Cambia La Mente O El Corazón De Esa Persona Y Lo Que Queremos Es Salir De La Situación Por Medio De Que Ellos Cambian O La Situación Cambia Sin Embargo Cuando Obedecemos Lo Que Cambia Es Nosotros Por eso Es tan Importante Obedecer A Dios Porque Es Por Medio De La Obediencia Que Dios Empieza A Cambiarnos Si Tú Dices Yo Quiero Ser Diferente En 2024 Que Fui En 2023 Lo Que Va A Ser La Diferencia Es Tu Obediencia Al Desobedecer También También Te Cambia Lo Malo O No Cambias Te Deja Igual La Obediencia Nos Cambia Lo Que Dios Usa Para Cambiarnos Es Como Estar Afuera En La Lluvia Cuando Está Lloviendo Y Si Estás Afuera Te Vas A Mojar Porque Agua Literalmente Está Cayendo De Los Cielos No Importa Si Estás Corriendo O Si Estás Caminando Te Vas A Mojar Ahora Estando Afuera Cuando Está Lloviendo Mojarte Es Una Opción Pero No La Única Opción Dices Pues Que Puedo Hacer Bueno Si Entras Y Y Compras Una Paraguas Y Lo Abras La Lluvia Sigue Cayendo Literalmente Agua Está Cayendo Del cielo A Todo Tu Arrededor Pero Tú No Te Estás Mojando Porque Lo Que Hace El Paraguas Te Protege A Ti Y Te Cambia A Ti De Ser Mojado A Estar Seco Sabes Cuando Obedecemos Las Circunstancias Muchas Veces No Cambian Por Eso Hay Sufrimiento Por Eso A veces Nos Cuesta Y Toda La Gente No No Ama Lo Que Estamos Haciendo La Decisión Que Estamos Tomando Sin Embargo Por Obedecer Aunque Sea Difícil El Que Cambia Es Nosotros Y Por Medio De Esa Obediencia Dios Empieza A Cambiarnos Y Somos Diferentes Como Resultado Tenemos Su Protección Tenemos Su Gracias Sobre Nosotros ¿Por Qué? Por La Obediencia Número Dos La Segunda Bendición Es Que Nos Prepara Nos Prepara Sabes Por Medio De Esto Por Esa Experiencia Que Pasó José Dios Empezó A Prepararlo Pasó Esa Esa Prueba A Ir A Buscar A Sus Hermanos Cuando Los Encontró Lo Vendieron Lo Metieron Primero En Un Pozo Pues Lo Sacaron Aunque Estaba Llorando En Ese Pozo Lo Dejaron Ahí Por Mucho Tiempo Gritaba Pidiendo Auxilio Nadie Lo Ayudó Por Fin Vino Unas Personas Que Estaban Comprando Esclavos Y Vendieron A Su Propio Hermano Como Esclavo Llegó Al Esclavo Y Entró Al Hogar De Potifar Y Pudo Vencer Aprendió Cómo Hablar El Idioma Aprendió Cómo Obedecer Y Servir A Potifar Al Final Lo Acusaron Mal Falsamente La Esposa De Potifar Ahora Falsamente Fue Acusado Y Lo Metieron A La Cárcel Otro Obstáculo En La Cárcel Porque Pudo Obedecer Era Hombre De De Muchos Valores Buenos Como La Honestidad Lo Pusieron Como El Encargado Del Cárcel El Prisionero Encargado Del Cárcel De La Cárcel Porque Era Honesto Y Sabían Eso Después Ayudó A Dos Prisioneros Tenían Sueños Les Ayudó Con Eso Uno Murió El Otro Se Lo Olvidó De Él Otro Obstáculo Pero Obedeció Siguió Dios Lo Después De Eso Ese Hombre Que Sobrevivió Panedero Fue Ante El Rey De Egipto Sacaron José De La Cárcel Y Porque Pudo Obedecer Terminó Como El Segundo El Segundo Solamente El Rey Tenía Más Poder Que Él En El País ¿Cómo Pudo Superar Cada Obstáculo Que Le Llegó En La Vida Obedeciendo Obedeciendo Porque Valoró La Honestidad Más Que El Amor De Las Personas Porque Dijo Prefiero Sufrir Aún En Un Cárcel Por Hacer Lo Bueno Que Por Hacer Lo Malo Porque Cuando Las Cosas Estaban Difíciles No Hizo Escusas Sino Obedeció Diciendo Esto Es Más Importante Aunque La Tarea Y Si Voy A Obedecer Lo Voy A Hacer Completamente Como Dice La Palabra Dios Como Me Han Pedido Hacerlo Y Al Final Fue Bendecido Porque Él Fue Cambiado Porque Por Medio De La Obediencia Dios Lo Preparó Para Algo Más Grande La Tercera Bendición Es Que Fue Fortalecido Sabes Cada Cada Vez Que Decidimos Obedecer Somos Fortalecidos Por Dios El Espíritu De Dios Que Mora En Nosotros Nos Fortalece Nahum 1 7 No Está En Sus Notas Pero Pueden Voltear Ahí Nahum Capítulo 1 Versículo 7 Es Una De Mis Versículos Favoritos Este Normalmente Lo Comparto Cuando Alguien Está Aposando Por Un Tiempo Difícil Y Nahum 1 7 Dice Esto Dice Jehová Es Bueno Fortaleza En El Día De La Angustia Y Conoce A Los Que En Él Confían Vemos Que La Obediencia Nos Fortalece Nos Da Fuerzas Nuevas Para Cada Obstáculo Por Eso Podemos Vencer No Porque Nosotros Somos Algo Sino Porque Por Mediado La Obediencia Dios Nos Fortalece Para Aguantar El Sufrimiento Para Poder Perdonar A Aquel Que Nos Hizo Daño Para Poder Amar Al Enemigo Mateo Capítulo 5 Versículo 44 Nos Dice Eso Dijo Jesús A Sus Discípulos Que Debemos Amar A Nuestros Enemigos Hacer Bien Aquellos Que Nos Están Persiguiendo Obedecer Sabes Hermanos El Secreto Para Vencer En La Vida Es La Obediencia A Dios Vemos Que José Obedeció Y Tanto Como La Obediencia Le Ayudó A Él Superar La Obediencia Nos Va Ayudar A Nos Superar En Nuestra Vida Cristiana El 2023 Termina Hoy Al Reflejar Los Obstáculos Que Tuvimos Que Enfrentar En Este Año Fueron Bastantes Me Imagino Como Familias Tuviste Algunos Como Matrimonio Como Como Hijos Como Iglesia Tuvimos Sin embargo Dios Nos Fortaleció Cada Vez Cada Vez Que Fuimos Obediente Es El Secreto Para Vencer Si Les Puedo Animar Con Algo Hoy Al Terminar El 2023 Y Entrar Al 2024 Es Esto Entra El 2024 Determinado A Obedecer Obedezca Dios Yo no Sé Lo Que Él Está Llamándote A Tí A Ser Como Familia O Como Individual Quizás Es Empezar En Este Año A Dar Los Diezmos O A Perdonar A Alguien O Superar El Desánimo Por Sentir Solo No Sé Cuál Es El Obstáculo Que Satanás O Este Mundo Ha Puesto Entre Ti Lo Que Dios Te Ha Llamado A Hacer Pero Lo Que Yo Te Quiero Animar Es A Obedecer Aunque Te Cuesta Aunque Sea Difícil Porque Hay Bendiciones En Obedecer Entremos Al 2024 Obedeciendo A Nuestro Dios Oremos Padre En Esta Mañana Te Damos Gracias Porque Tú Has Sido Bueno Con Nosotros Porque Nos Has Hecho Más Que Vencedores Sin Embargo Muchas Veces Padre No Vivimos Como Vencedores Muchas Veces Padre Quedamos Vencidos Por Por Pecado Por La Filosofía De Este Mundo Aún Por Las Batallas Espirituales Del Diablo Mismo Sin Embargo Padre Tu Palabra Es Clara Que Que la Obediencia Nos Trae Bendición Nos Cambia Nos Prepara Es Por Medio De La Obediencia Que Que Podemos Vencer Entonces Padre Yo te Pido Que Nos Ayudes Hoy En Esta Mañana Tomar La Decisión Quiero Vencer A Reflejar Como Fue Todo Este Año Y Los Obstáculos Que Tuvimos Podemos Decir Gracias Por Las Fuerzas Nuevas Que Nos Diste Gracias Por Cambiarnos No Cambiar La Situación Sino Para Por Darnos Fuerzas En Ese Sufrimiento Que Pasamos Padre En Verdad Tú Nos Has Hecho Más Que Vencedores Y Te Pido Que Tú Nos Ayudes A Seguir Venciendo Los Obstáculos Padre Yo Te Pido Que Hoy En Esta Mañana Podamos Tomar La Decisión Entrar Al Nuevo Año Obedeciendo Completamente Tu Palabra En Cada Área De Nuestra Vida Sea Con Nosotros Padre Te Lo Pido